Hola, soy David Crespo Neira y a continuación las principales noticias de Israel y el mundo judío el día de hoy, solamente en Enlace Judío. Es miércoles 30 de diciembre. Israel podría frenar brevemente en enero el ritmo de su acelerada campaña de vacunación contra COVID-19 debido a una limitación en el número de dosis que dispondrá, luego del gran número de personas que han acudido a inocularse en más de una semana, reportó el Canal 3 Israelí. El ministro de Salud israelí, Julie Edelstein, admitió que esto podría ocurrir, pero que aquellos que se han vacunado hasta el momento tienen garantizada la segunda dosis. Según el Ministerio de Salud de Israel, del alrededor de 650.000 israelíes que han recibido la vacuna de Pfizer-BioNTech, solo unos 650 han reportado algunos efectos secundarios luego de la inyección. Al menos 2.692 nuevos casos de coronavirus se confirmaron este miércoles en Israel. Suman 416.584 casos acumulados y 3.307 muertes, mientras que los contagios activos son 40.993 y los pacientes graves son 622, de los que 202 están en condición crítica y 162 están intubados a ventilación mecánica. Encuestas electorales publicadas en la televisión de Israel este miércoles mostraron que, si hoy fueran las elecciones, el partido Likud de Benjamín Netanyahu sería el más votado y obtendría entre 28 y 29 escaños en la Gnéset. El partido Tikvaja Dasha de Gidon Saar obtendría entre 17 y 18 escaños. El partido Ha-Israelín de Ron Huldahi obtendría entre 8 y 9 escaños, mientras que el partido Cajolaban de Benny Gantz apenas alcanzaría entre 4 y 5 escaños. Según el Canal 2 israelí, Netanyahu habría propuesto integrarse a Likud en uno de sus primeros lugares de la lista para las elecciones de marzo de 2021, a Moshe Barzimantov, quien fungió como director general del Ministerio de Salud hasta mayo pasado y fue uno de los rostros principales del gobierno al inicio de la pandemia en el país. El canciller de Israel Gaby Ashkenazi anunció que se tomará un tiempo lejos de la política y que no se integrará a la lista de su actual partido Cajolaban para las elecciones de marzo de 2021, en lo que significa el golpe más significativo hasta ahora para la agrupación política liderada por Benny Gantz. Jonathan Pollard, quien pasó 30 años en prisión por espiar Estados Unidos para Israel, llegó junto con su esposa al estado judío durante la madrugada de hoy. En el aeropuerto Ben Gurion, fue recibido personalmente por Netanyahu, quien celebró su llegada. Y estas fueron las principales noticias de Israel y el mundo judío el día de hoy, solamente en enlace judío. Para más noticias, suscríbete a nuestro canal.